¿Dónde guste? Desde mi escaño, señor presidente. Gracias, senador. Si le dan volumen al senador Melgar, por favor, en su escaño. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, senador. Gracias, senador. Gracias, senador. Gracias, senador. Gracias, senador. Gracias. Gracias. Y y y y y más por lo que significaría consumir hacer el mismo uso a un menor costo. En suma, compañeras y compañeros senadores, el paquete económico del 2017, en lo que corresponde a la miscelánea fiscal, refrenda el compromiso con la responsabilidad hacendaria ante el entorno internacional adverso y con el compromiso, la solidaridad y la responsabilidad de un gobierno que está consciente de todos los riesgos y que con una actitud responsable y ejecución responsable garantizará el pleno ajuste y garantías del mismo paquete. Lo que nos toca lo estamos haciendo, lo demás tendremos que irlo evaluando sobre la marcha para ir contribuyendo a proteger por la vía de las finanzas públicas a una mejor economía de las familias mexicanas y en especial de aquella gente que necesita la garantía de todo lo más importante que es su economía familiar. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, senador Melgar.